Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo video para este palabresco canal XD, hoy vengo con un tema muy delicado, que puede desatar una guerra entre planetas, ok no jejejeje, pero si, el tema de hoy es muy interesante, al menos para mis juas juas, les aviso que estaré saludando a la nueva gente, que me vaya a seguir a mi cuenta de instagram, siempre los pongo a todos, y si no apareciste en este video, puede que ya hayas aparecido antes, o vayas a aparecer en próximos videos, solo buscate no seas vago XD, y bueno, últimamente la estamos petando a likes, y espero lo sigamos haciendo, tratemos de llegar a 13.890 likes, veamos si se puede xxxxd, y bueno, sin nada más que decir ni con que rellenar, pasemos con este video serio de una vez. Suscríbete. Las pantallas de carga Voy a empezar este video, con una curiosidad medianamente extraña, para ti, con tan solo mostrarte esta foto, ya puedes saber en que parte aparece. Pues si, es una de las imágenes que se muestran tras iniciar el juego, en PC, y Playstation 2. Para quienes posiblemente no han jugado en una de estas dos plataformas, las cuales mencioné anteriormente, no sabrán de que hablo, ya que si jugaste este juego en otras consolas, como la PS3, o la Xbox 360, a ellos, en vez de aparecerles la pantalla, que ya hemos visto miles de veces, en cambio a ellos, les aparecerá la que están viendo ahora mismo. No hay nada que decir de la Play 4 y la Xbox One, porque en esas consolas, usan el GTA San Andreas de sus antecesores, la Play 2 y el Xbox 360. Pues bien, ya he explicado aquello, les voy a mostrar una comparación entre estas dos pantallas de carga, las cuales tienen una forma distinta a la otra, y por si quieren saber lo que nos dice ese texto, pues se los traduciré. El logotipo de GTA son marcas comerciales y, barra, o marcas registradas de software interactivo Teic2, Incorporated. El icono de clasificación es una marca comercial de la Asociación de Software de Entretenimiento, todas las demás marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños, todos los derechos reservados. Nota, el contenido de este videojuego es puramente ficticio y no pretende representar a ninguna persona, empresa u organización real, cualquier similitud entre cualquier personaje, diálogo, evento o elemento de la trama de este juego y cualquier persona, empresa u organización real, es pura coincidencia, los creadores y editores de este videojuego no respaldan, aprueban, ni alientan este tipo de comportamiento. Ok, con esto no podremos ver nada fuera de lo normal, lo mismo que dice en la pantalla de la Play 2, será lo mismo que salga en PC, solo que están separados en dos párrafos, un cambio raro supongo. Quiero enfocarme en la parte donde dice, que si hay cosas que se parezcan a la vida real, son pura coincidencia, pues esto es muy extraño, en el juego hay muchas referencias a varias empresas, las cuales afirman ser coincidencia, pero obviamente estas cosas las hicieron a propósito. Y lo que se me hace muy curioso, es que usen la imagen de un programa, para los que no sepan, este personaje de aquí, es Ash Ketchum, de Pokémon. Será que Rockstar les pidió permiso a la compañía de Pokémon para poner su imagen en este juego, o será que se pueden ganar una demanda? Está muy loco este asunto. Pero tranquilos, que esto solo es un juego, nada es real, y como lo dijo Rockstar Games, que si algo se parece a la realidad, es pura coincidencia. Pero lo interesante viene ahora, ya que mientras traducía la otra pantalla de la Xbox 360 y demás plataformas, me di cuenta de una frase, la cual todos entenderemos a que hace referencia. Por cierto, mucho texto. Lo primero que dice es, el uso de este software está sujeto a la licencia en el manual del juego, y en los términos de la cuenta en línea, la biología del EULA, el código de conducta u otras políticas, puede dar como resultado la restricción o la finalización del acceso al juego o la cuenta en línea. El acceso no transferible a funciones especiales, como contenido, servicios o funciones exclusivas, desbloqueables, descargables o en línea, puede requerir un código de serie de un solo uso, registro de cuenta adicional gratuito y en línea más 13. El acceso a funciones especiales puede requerir conexión a internet, puede que no esté disponible para todos los usuarios, y con 30 días de anticipación puede cancelarse, modificarse y ofrecerse bajo diferentes términos. Su información de juego puede mostrarse en páginas web y tablas de clasificación, incluidos los ubicados en página de Rockstar. Jugar el juego puede hacerlo elegible para reclamar un premio. Echa un vistazo a la página de Rockstar, para más detalles, reglas oficiales, o para cancelar la suscripción a ciertas funciones del club social, visita, página Rockstar, concurso no válido donde esté prohibido. No se requiere compra. Patrocinado por Rockstar Games, 622 Broadway, Nueva York. Con lo último que nos dice, nos está dando la ubicación de las instalaciones de Rockstar Games, nada extraño, además que lo que más se repetía, era que hay promociones, y que en el juego puedes reclamar premios, a través de internet, visitando la página de Rockstar, pero, dejando aparte lo demás, este párrafo, es el mismo que sale en la Play 2, y lo de arriba ya lo vimos, este de aquí, dice lo mismo, pero aquí, le agregaron una cosita más, y se los leeré. Los marcadores y los editores de este videojuego no endersen, aprueban, o alientan a participar en ninguna conducta representada en este videojuego. La copia no autorizada, la ingeniería inversa, la transmisión, la ejecución pública, el alquiler, el pago por juego o la ilusión de la protección contra copia están estrictamente prohibidos. Ja 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 ja, Rockstar tuvo que añadir este comentario, ya que recuerdo que cuando salió el juego, esos locales donde alquilaban la consola 50 centavos la hora, se llenaban gracias al GTA San Andreas, y por eso dice ahí, que el pago por juego, o sea se, pagar los 50 centavos por jugar una hora en estos locales, estaba estrictamente prohibido, pero al parecer a los que hacían eso se las traía floja, e igual lo seguían haciendo XD, al igual que a esos que vendían la versión de San Andrés Vegeta edición, o los demás CDs, que venían con mods, por suerte no los han demandado, al menos no por lo que sé, o tal vez sí, quién sabe. Y si te preguntas el por qué las pantallas son diferentes en esas consolas, pues por lo mismo, el GTA San Andreas salió en la Play 2 en el año 2004, según la Wikipedia, y como vieron que los locales de videojuegos, cobraban por jugar su juego, pues, un año después, al lanzarlo en Xbox, le pusieron ese letrero, pero que raro que no lo hayan puesto en PC, porque en PC salió en el mismo año que en la Xbox, en 2005. Entonces no sabría decirles el por qué de la pantalla de PC, porque es igual a la de la Play 2, no lo sé. Aún así, a pesar de esa pequeña modificación, el juego fue disfrutado por muchas personas, y si no fuera por esos locales de videojuegos, los niños que ahora ya son grandes, no hubieran gozado de este título, y por una parte creo que esto fue lo que lo hizo tan popular, deberían estar agradecidos los de Rockstar XD. También una minúscula curiosidad, la cual vi en los logos de la compañía, son diferentes en la Xbox, y la Play 3, mírenlo detalladamente a continuación. Si se fijaron, en la pantalla de la Xbox podemos ver unas gotas que se resbalan, pues obviamente porque el logo está siendo pintado por una lata de spray, pero en el otro video, no ocurre esto, otra pregunta que no se sabe, ¿será que el juego fue más trabajado en Xbox que en Play? Déjame en los comentarios lo que piensas al respecto, y si aún no te has suscrito ni has dejado tu like, puedes hacerlo ahora mismo, muchas gracias. A decir verdad, tiene mucho sentido lo que dije, esos locales de videojuegos fueron los que nos dieron la oportunidad de jugar este juegazo, y aunque este video fue muy serio, lo cual no estoy acostumbrado a hacer, fue de una gran información y misterios poco hablados, creo que nadie más se ha tomado el tiempo de explicar esto, posiblemente porque es una cagada XD, pero bueno, estoy satisfecho con este video, dime tu opinión para poder leerla, GTA San Andreas es el mejor juego del mundo, y lo seguirá siendo, por muchos años más. Terminemos con esto. Ya nada, así acabamos con el video de hoy gente, espero les haya gustado, y que también, se hayan informado mucho XD, muchas gracias por ver este video, los que lograron quedarse hasta aquí son los mejores, déjame un comentario sobre lo que te pareció, tras haber escuchado esta curiosidad, yo los estaré leyendo y dándoles corazones a los que pueda, tal vez me haya olvidado de algo, aunque creo que no, ya está dicho todo aquí, pero bueno, sigan disfrutando de este grandioso juego, y pues, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el video con sus textos favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, activen esa campanita para que no se lo pierdan, se me cuidan mucho, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.